Bueno, después de haber cosechado, estas berenjenas las tengo aquí y las vamos a hacer de la manera que quedan para mí más ricas. Pueden hacerlas grilladas, pero siento que asadas al horno es como, por lo menos a mí más me gusta y es lo que quiero compartir. Y he compartido algunas veces con ustedes. Estas las voy a cortar en mitades. Estas las voy a cortar en abanico. Y esta la voy a cortar en tres, distintas formas la verdad de llevarlas todas al horno. Con una puntilla lo estreamos por dentro. Me gusta mucho la forma que tienen. Las voy a dejar ahí, media costadita. Pongo estas por aquí. Ponemos tomillo. Y ahora voy a hacer generoso con el aceite de oliva. Y ahora nos vamos al horno. Mientras está en el horno vamos a hacer esta ricota casera. Y para eso necesitamos un queso fresco como el que tengo yo aquí. Lo toman ustedes con las manos muy limpias. Y simplemente lo vamos desarmando. Necesitamos darle un toque cítrico y para eso vamos a cortar. Y agregamos. Todo el juguito. Saco esta cuchara de palo. Chancamos un poquito más. En el fondo es como si estuviéramos rompiendo el cuajo con la lira. Y agregamos ahora yogurto. Y así voy a poner pimienta. Tenemos granadas aquí. Vamos a sacar los arilos de la granada. Con mucho cuidado. Vamos a sacar ya las perejenas del horno. Listas. Y una cosa distinta es montar la salsa. En ocasiones la gente es un poco tímida y saca muy poco. Y lo que queremos aquí es que con estas perejenas queremos que la gente consuma esta ricota rústica. Y por eso voy a poner, como es un poco más espesa, lo voy a poner en esta fuente para que la gente saque cantidad así. Que no sea tímido y lo ocupe casi como un acompañamiento. Pero encima, viene lo bueno. Que es ponerle la granada. Vamos a poner un buen salame. Y voy a terminar poniendo, me parece, unos pocos pimentones asados. Siempre compro en la feria los pimentones que están un poco arrugados. Y estos de colores quedan muy bien. La salsa de las perejenas. Y también la pueden ocupar para todo el antepasto sin ningún problema.